Lo primero que necesitamos es conseguir madera de pino, que es la más barata para hacer este tipo de trabajos. En un listón de madera de 8 pies yo lo corté a la mitad, a 4 pies, para poder hacer las patas de nuestro tripié. Desde la parte de arriba me di un pie hacia abajo donde voy a colocar la base del medio, que es donde va a recargar el cuadro o el letrero que quiera poner. Después de eso, marqué la orilla de la madera exactamente la medida donde voy a cortar. Aquí es un corte sencillo, es un corte a la mitad, para que pueda encajar perfectamente las tres piezas. Después me di la tarea de cortar la madera y hacer pequeños cortes para hacer más fácil el corte con el formón. Este proceso puede ser muy largo, pero la verdad a mí me gusta mucho, porque es muy satisfactorio ver cómo sale la madera muy fácil. Eso depende del formón que tenga, debe de ser un formón que tenga la punta muy filosa. Pero tienes que tener mucho cuidado, ya que te puedes cortar un dedo. Aquí lo que vamos a hacer es hacerlo lo más perfecto dentro de las líneas de guía, ya que tiene que quedar exactamente y no nos queremos pasar. Y si te falta un poco, rebájale lo que le falta. Es muy sencillo. Así vamos a hacerlo con todas las piezas. Esto nos va a ayudar para no usar un chilillo o un tornillo, puro pegamento. Si usas madera de pino, es una madera muy blanda, entonces se astilla mucho. Quizás la talles un poco. Mientras más dura la madera, mucho mejor. Ya que terminemos la parte del medio, vamos a seguir con la parte posterior. Y mi guía va a ser presentando la madera de esta manera. Para que quede lo más exacto posible. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí yo le puse esta inclinación, quizás sea un poco más de dificultad. Pero no importa, te puedes pasar. Igual se puede cortar la parte de arriba. Pero recuerden, hágalo con mucho cuidado porque el hormón está muy filoso. ¡Suscríbete! 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 último vamos a poner la bisagra que va a hacer que la pata de atrás tenga movimiento, vamos a trazar una línea por en medio de la parte de arriba para centrar la bisagra, para mí la mejor manera fue esta, poner la bisagra de la parte de arriba hacia abajo, nos va a ayudar para que la pata de atrás se pueda abrir lo suficiente. y ya nada más cuando tengamos todo ensamblado nomás quedaría pegar las piezas con resistol, esto le va a dar mayor resistencia, lo que queremos es que quede lo más macizo posible, o sea, lo más fuerte. ya por último usamos la lija, yo usé unas 240, pero puedes empezar dependiendo la madera como esté con una 80, dependiendo qué tan porosa o qué tanta lija necesites de tu madera y al final le das con una lija fina, yo te recomiendo una arriba de 240 y listo, le puedes poner un sellador o la puedes entintar del color que te guste, yo la dejé así, natural.